Vamos a poner a germinar unas semillas de zanahoria. Este cultivo que es de raíz yo prefiero hacerlo a siembra directa. Ponemos las semillas en una maceta. Voy a poner dos o tres por cada hoyito, a una separación mínima de unos 10 centímetros para darle espacio a cada zanahoria. Si germina más de una semilla en cada hoyito, hay que sacarlas para que quede solo una y así pueda crecer correctamente. Las semillas van a germinar aproximadamente a los 15 días después de la siembra y así se van a ir desarrollando. Este cultivo requiere de suelo suelto para que desarrolle fácilmente la raíz. Prefiere climas templados, pero aguanta bien el calor. También aguanta el frío, pero hay que tapar nuestro cultivo por las noches cuando baja más la temperatura. Sabremos que ya podemos cultivar cuando el tallo está largo, que tenga más de unos 25 centímetros. En tiempo podremos cultivar después de tres meses para sacar zanahorias que no estén tan pequeñas. También podremos saber que ya están lisas cuando se empiezan a asomar sobre la tierra. Y listo, a disfrutarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!